Agradecerte por el día de hoy, por este espacio tan interesante, relacionado también a la conmemoración del Día de las Mujeres. Así que, obviamente tú siempre estás a tu casa, estás cordialmente invitado. Y nos volvemos. Muchísimas gracias. Y ponga me gusta a la página en Facebook. Ya. Historia Arquitectónica de Concepción. Historia Arquitectónica de Concepción. 10.100 fans, ya vamos. Oye, y yo les vamos a dar otro consejito el día de hoy. Porque Vitamina es una cadena de salas funas y jardines infantiles que ofrece educación y cuidado infantil de alta calidad. Para empresas y familias que trabajan y ya llegaron a Concepción, en Vitamina se fomenta el aprendizaje y desarrollo según los intereses, necesidades y características de cada uno de los niños. En Vitamina todos formamos parte de esta gran aventura, donde los niños aprenden jugando en un ambiente lleno de cariño y de alta calidad. Se parte de Vitamina Concepción, ubicados en Barros Arana 1225, a solo pasos del Mall del Centro. Concepción, ubicados en Barros Arana 1225, a solo pasos del Mall del Centro. En la mejor ubicación de huertos familiares, visite el edificio Alto Huerto.